Hola muy gente, como veis aquí os voy a traer una nueva receta, lentejas, hoy toca lentejas Hemos echado ya un chorro de aceite de oliva y ahora voy a echarle la cebolla que ya está picadita y el ajito, así, lo dejaremos que se coche un poquito, así, veis, ya estamos con el humito y bueno, lo que le vamos a añadir, pues es luego el pimentón dulce, de que se coche un poquito le echaremos las lentejas, la patata, el chorizo, la zanahoria, una pastillita de esteluz y el agua bueno, por aquí yo he puesto 3 vasitos de la olla GMD de lentejas y 12 vasitos de agua bueno, pues vamos a dejar así, que esto se vaya pochando un poquito para que luego no la, si está bien a pochadita, luego no la vamos a anotar vale, bueno bueno, como veis esto ya está a pochadito vamos a echarle una cucharadita, bueno, colmadita de pimentón dulce así así repa eso y ahora le vamos a añadir las lentejas, ya sabéis tres, tres vasitos las rehagamos bien así, rehogarla bien con todo tres vasitos, eh de la medida de la olla así le vamos a echar la zanahoria la patatita así todo la pastita de de estarlu un chorrito que no os he puesto antes de tomate si queréis triturado o frito como queráis y vamos a añadirle ya el agua así la sal al gusto como le hemos puesto la pastillita también le va a salar un poquito así y el chorizo yo se lo he hecho después ahora la vamos a cerrar así cerramos la válvula cancelamos ponemos menú legumbres y vamos a poner 20 minutos porque porque después añadiré el chorizo que lo voy a desgrasar un poquito y lo he hecho bueno pues a esperar venga bueno pues ya han pasado los 20 minutos el desgrasar chorizo lo vamos a echar así sin grasita y vamos a ponerla de nuevo 10 minutitos con la válvula cerrada legumbres 10 minutos ahí está y ahora ya a esperar voilà aquí están mis lentejas mirad veis otra vez el humito justo justo la medida de las lentejas y el agua y bueno aquí os he preparado un platito que tiene una pinta buenísima y huele súper bien así que esto es todo si os ha gustado espero dedito arriba que os suscribáis así me ayudaréis a hacer más recetas y me compartáis gracias